El gran José Ignacio de Mendigure, alias el Vasco, un hombre que de esto sabe mucho. Hola Vasco, ¿cómo andas Jorge? Te saludo, ¿cómo vas? ¿Qué decís? ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Bien? Bien, hace mucho que no hablamos, ¿no? Así es, pero bueno, cuando hablamos agotamos todos los temas, por eso queda un tiempo después. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás vos teniendo que manejar un banco cuando la especulación es lo que le está complicando la vida a Alberto? Porque digo, si vos estuvieras a otro lugar, tomarías otras posiciones y dirías otras cosas. ¿Te tenés que cuidar por el lugar que ocupás? No, a ver, lo que estamos haciendo es precisamente lo que tiene que, para mí, hacer un banco que confía en la recuperación de la Argentina, que tiene claro los activos enormes productivos que tiene la Argentina, que no duda que estamos en una crisis seria, pero que tenemos clarísimo cuál es la recuperación. Entonces, ¿qué hace este banco? Bueno, fíjate que acaba de salir con una línea de un crédito para inversión a siete años de plazo, con hasta dos años de gracia, a una tasa de 24% fija los dos primeros años. Salimos con dos líneas para prefinanciar a las pymes exportadoras, a las nuevas, porque creemos que las pymes exportadoras con la actual macroeconomía podemos recuperar mucho de las 11.000 pymes que exportaron hace cinco años y que cayeron a 7.000. Entonces salimos con dos líneas de crédito, una al 4% anual en dólares y la otra al 4,5. Para que vos tengas una idea... Te voy a cortar, porque ahí hay una pregunta que te quiero hacer. Primero, ¿cuántas gritas te dan en la primera línea de crédito? ¿Hasta cuánto puede ir el crédito? ¿De cuál de los dos? El primero. El primero te damos hasta 70 millones, estamos hablando del segmento pymes, y con esta bonificación de tasa que te estoy diciendo, y pasando los 70 millones te bonificamos en esta tasa, siete años con dos de gracia. Lo que superes hasta 160, bueno, también te lo podemos dar, pero con una tasa que es padlar más cinco puntos. ¿Por qué no contamos estas cosas que son geniales y yo me acabo de enterar? ¿Me puede explicar por qué no contamos esto? Bueno, yo el día martes, desde Avellaneda, en un acto que tuvimos con Culfas y con Sergio Massa, las anunciamos, pero que es lo importante, por eso te quiero decir, ¿qué visión tiene el sector financiero de la Argentina? Si vos mirás en corto plazo, indudablemente, ni en la Argentina, ni en el mundo, vos hoy estás en condiciones de evaluar una empresa en función de su potencialidad. Vos analizás que hoy, esto a mí me indigna, que toda la prensa, una parte importante de la prensa, y de los economistas del establishment, no digan, hoy el mundo está asistiendo a una crisis, de una caída del PBI de Francia, España, Alemania, Italia, en el segundo semestre del orden del 15, el 16%, y están incurriendo en déficit fiscales para paliar esta caída del PBI, promedio del 14,5% del PBI, el déficit fiscal, el déficit fiscal proyectado de Estados Unidos para el segundo semestre, lo tenés en el 23%, entonces a nosotros nos quieren hacer creer que esta hecatombe es producto del mal gobierno de la Argentina, pero además te digo algo, a esta pandemia horrorosa que nadie sabe, lo único que sabemos es cómo empezó, nadie sabe cómo termina, estos países que yo te estoy hablando, entraron con un auto sólido, con combustible, modelo 2020, con los mejores frenos, el mejor motor, nosotros entramos a esta pandemia con un Renault 4 picado, con gomas lisas, sin freno y el motor fundido, entonces vamos a ver que quieren comparar toda esta gente, predicadores de la tragedia, con la performance nuestra contra estos países, entonces nosotros, los que tenemos otra visión, yo vos sabés que fui el primer ministro de la producción que tuvo la Argentina en toda su historia, a nivel nacional, ¿por qué? porque tuvimos que hacernos cargo del desastre que dejó la explosión de la convertibilidad, que destrozó todo, decretó el peor default de la historia del capitalismo, 100.000 millones, 18 monedas recorrían la Argentina, el club del trueque, los bancos cerrados, los contratos rotos, que se iban a caer todos los bancos, se iban a rematar un millón y medio de departamentos, toda una catástrofe generada por la especulación financiera, y desde lo político, desde lo político, nos encontramos con el que se vayan todos, cinco presidentes en diez días, ¿dónde viste eso en la historia argentina? Pero sin embargo, teníamos claro el rumbo, creíamos en el potencial productivo de la Argentina, estaba intacto, igual que ahora, igual que ahora, y tuvimos claro el rumbo, por supuesto que nos atacaron, decían lo mismo que escuchas hoy, que el dólar se iba a 30, Broda decía, con suerte, va a estar en 10.000, si no se va a 10 pesos, o a 30 pesos, y sin embargo, la Argentina, cuando la pudimos estabilizar, gracias a la cantidad de emprendedurismo que hay, se puso en marcha el campo, las pymes de la industria, las pymes de los servicios, y en un solo año, que fue el mismo año de la crisis, 2002, Argentina generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial, ese gobierno de Duarte entregó al gobierno de Kirchner, un país en paz, creciendo al 7%, 3% de inflación, es decir, la capacidad de recuperación de la Argentina, con políticas macroeconómicas adecuadas, y apostando al capital, que los argentinos tienen, Argentina hoy es acreedor del mundo, no deudor, así que por motivos, de distinta naturaleza, bueno, ese capital salió del sistema, pero todavía si Argentina duerme acá, vive acá, yo ya estoy convencido, que con un acuerdo político, que vamos a llegar, en algún momento, y por las mismas cosas del 2002, donde vos transformás, que otra vez es posible, producir en la Argentina, Argentina tiene, hoy, hoy, la brecha más grande, entre la Argentina real, y la Argentina potencial, más grande, nunca estuvo peor, ¿qué quiere decir esto? Que tu capacidad de reacción, es extraordinaria, vos tenés, todo en la cadena, sí. Bajo, te pregunto, para llevarte un poco al plano político, hablando un poco también de lo mismo, pero yendo a lo político, ¿son capaces de intentar, voltearlo al gobierno, en diciembre, viste que diciembre es una época complicada, ¿son capaces de intentar, directamente, que se vaya a Alberto? Alberto, yo sinceramente, me parece, inimaginable, porque alguna inteligencia tendrán, ¿qué es lo que ganarían? Que, o vos escuchás a la oposición, sinceramente, con todo respeto, con una sola propuesta, ¿una sola? Los colgás de las pulgares, ¿no se les cae una idea? Las únicas ideas que repiten, son las que les impone la agenda, este, mediática, entonces vamos a hablar, el tema de la justicia, el tema de lo que dice, la dibrieva, el tema de, como si eso fuera lo importante, para discutir hoy en la Argentina, si la oposición tuviera, una propuesta mejor, a lo que el gobierno, hoy está planteando, en materia de asistencia, al sector productivo, mira, yo soy industrial, en Argentina hace 40 años, nunca, nunca, he visto, un plan de rescate, del sector público, al sector privado, de la magnitud, que vemos hoy, ahora, ¿qué sucede? Ante esta crisis, nada, es suficiente, pero no acá, no es suficiente, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, entonces, lo importante, que yo juzgo, es la decisión política, escucha, un gobierno, que no tenía capacidad, un Estado, mejor dicho, de hacer políticas públicas, tuvo que salir, en forma inmediata, y en default, ¿no? a rescatar las pymes, a rescatar, a los monotributistas, a rescatar, a los autónomos, a rescatar, a nueve millones, de personas, que no tenían, nada, pusimos, doscientos, trescientos, cincuenta mil, millones de pesos, en créditos, productivos, llegamos, a pagar, los salarios, a trescientas, cincuenta mil, empresas, dos millones, seiscientos mil, trabajadores, pudieron tener, ese auxilio, entonces, ahora, la magnitud, de la crisis, por supuesto, hace que recién, vas a salir, el día que vuelvas a crecer, pero ya, los índices, que partieron, del desastre, del mes de abril, y mayo, hoy estuve, con intendente, Avellaneda, Ferraresi, vino acá al banco, tomamos un acuerdo, lo que me dijo Ferraresi, en Avellaneda, el consumo, promedio, ¿no?, hay sectores, es heterogéneo, la recuperación, ya estamos, en los índices, pre-pandemia, entonces, describir, esta sensación, de que el dólar, de que todo, se corre, me parece, de una imprudencia, muy grande, yo no dudo, ¿eh?, de que vamos a... Conociéndolo como los conocés, ¿vos no crees que son capaces, de intentar algún momento raro? Yo no, no lo descarto, bien de la luz, escuchando alguna discusión, no lo descarto, no, no, por eso, a ver, vos acá tenés dos clases de políticos, ¿no?, los que no tienen ninguna responsabilidad de gobierno, los que están afuera, entonces tiran piedra todos los días, no tienen una sola idea, insisto, si vos hacés pandemia, te critican la pandemia, si levantás la pandemia, te van a criticar que no hay pandemia, con eso no podés pensar, están en otro juego, pero también es una oposición, que tiene responsabilidad de gobierno, ¿eh?, el gobernador de Jujuy, o sea, tuvo claro que se creyó el hombre como Uruguay, que no tenía conflictos, y daban clases de no tener el problema de la pandemia, y cómo terminó, ¿quién fue?, a ver, todos los gobernadores apoyaron las medidas de Alberto, Rodríguez Larreta, que es oposición de esta gente, o no sabe Patricia Burrich, lo que dijo la semana pasada el ministro de salud de Rodríguez Larreta, que dijo, si no hubiéramos hecho, toda la... la... la cual es la policía, la policía, estaríamos en un desastre sanitario, y sin embargo siguen hablando, entonces a ver qué pasa, no me confundo. Te pregunto, te pregunto, vos no crees que esos que hablan, esos que no tienen responsabilidad de gobierno, pueden llevar la voz cantante dentro de un grupo de dirigentes, dentro de lo que es Junto por el Cambio, porque yo los veo con más poder, que incluso el propio Rodríguez Larreta, para ponerlo en términos políticos, ¿no? Pero no, fíjate una cosa, escuchalos, y decime si a alguno le escuchas una propuesta concreta, Ah, no, propuesta a mí no, eso está claro. Pero entonces, entonces es solamente un circo para tratar de sacar una ventaja electoral, cosa que me parece de una bajeza absoluta, en una situación tan difícil como la que está pasando Argentina. Mirá, yo fui ministro en el 2002, ya que esa crisis inédita, ¿qué hizo la oposición, que en aquel momento era el radicalismo, que había, estaba Patricia Burrich, estaba Lombardo, Lombardi, que lo estaban todos. Bueno, hicieron estallar a la Argentina. ¿Qué hizo Raúl Alfonsín? se hizo cargo de la responsabilidad que tenía por integrar la alianza, pero ante la crisis, se juntó el radicalismo con el peronismo, vieron la magnitud del conflicto, y juntos, trabajaron y gobernaron. No se sacaban ventajas, sacaron al país, y además se convocó al diálogo argentino, mira qué diferencia de actitud, los mismos que te estrellaron en diciembre del año pasado, hoy te quieren dar clases, de cómo se sale de una crisis. No, pero en aquel momento, en aquel momento, sacando algún sector de los contininos, hacían lo mismo. Yo me acuerdo, yo ya era grande en aquel momento, y te complicaron la vida también, a vos sobre todo. El tema de cambio, en el momento, no fue fácil de resolver. Pero no te quepa dura, a mí me asesinaban, porque ya que yo era el culpable, de la devaluación, de la pacificación, te avaló, no quería el responsable. Perdón que te digo públicamente, te complico, pero es verdad, te mataron, tenés razón, hay que contarlo también, porque vos sufriste un escárnio muy duro, ahora tenés un escárnio muy duro. Yo tuve seis meses, ¿cómo? Yo tuve seis meses, sin poder salir de mi casa, ¿entendés? Me escrachaban, cacerolazos, porque cuando vos, atacar los intereses profundos, los que son los de los socios del subdesarrollo, los que lucran con el subdesarrollo de la Argentina, los que quieren exportar trigo y no fideos, los que quieren llevarse la soja y no el biocombustible de la Argentina, cuando nos quieren proveedores de materias primas y recursos naturales, los dueños de ese negocio, te asesinan. Por eso que hay que tener claro, la necesidad de la unidad del campo nacional y el rumbo. Yo te vuelvo a repetir, vos podés ir, y me junto con toda la oposición que quieras, cuando nosotros cerrábamos 50 pymes, 40 pymes el año pasado, ¿qué nos decía el gobierno? No hay otro camino. Esto es lo único que se puede hacer. Una locura. Sí. Hoy vos te sentás con un gobierno que sabés que tenés problemas, pero todos los días ves qué más pueden hacer para que vos no cierres. Los días le decían a Bellameda, a mis colegas industriales, cierren los ojos, le decían. Piensen un minuto que era lo que nosotros pedíamos el año pasado cuando nos estábamos fundiendo. Pedíamos bajar la tasa de interés, la destrozamos. Pedíamos, ahora este año, ¿no? Pedíamos que nos tengan paciencia, que nos saquen la mochila, porque no solamente no podíamos pagar los impuestos, sino que la AFIP nos embargaba la cuenta, ¿o no te acordás? Bueno, nos dieron la mochila, perdón, nos sacaron la mochila, nos dieron unos plazos que nunca tuvimos en la historia. ¿Qué pedíamos? Por favor, no nos suban las tarifas, no nos corten la luz. Hoy congelamos las tarifas y te permiten que prorrogue lo pago. Te puedo ocultar todo. Todo lo que antes pedíamos, que administren el comercio, porque nos estaban matando las importaciones. Escuchame una cosa, ni nos animábamos, ni nos animábamos a pedir que nos ayuden a pagar los salarios. Y hoy, no solamente se nos dio todo eso, sino que se nos ayuda a pagar los salarios. Entonces, como industrial, por supuesto que estoy mal, que necesito, estoy mal como industrial, francés, italiano, americano, como todos. Pero yo lo que no estoy, que tengo a alguien al lado mío que entendió que si yo me muero, ¿desde dónde va a venir la recuperación? Porque nada se construye sobre un cementerio de empresas. ¿O no? Totalmente. 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 Ha sido esclarecedor, Vasco. Si hay algo que me ha hecho yo preguntar y quiero decir para cerrar, pero para mí dijiste todo lo que había que decir. Y perdón si te traje un mal recuerdo, pero yo quiero ser justo con lo que vos has tenido con bancarte en la vida. No te conozco tanto, pero sí te sigo siendo peronista y viviendo mi vida en esa época del peronismo y sé todo lo que pusiste por el campo nacional. Entonces me parece que como peronista no me puedo hacer boludo y no decirlo. Disculpame si te molesté. No, todo lo contrario. Yo sufrí mucho, no te voy a negar, pero estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Por eso que hoy voy a pelear más que nunca por esto. No puedo aceptar que haya toda una estrategia de demoler a los argentinos, de hacerte creer que no hay salida, de hacerte creer que todo el mundo se quiere ir del país, de que no tenemos recuperación. ¿Cómo me decís vos que una argentina que tiene la cadena agroindustrial más importante casi del mundo que podemos llegar a 100 mil millones de dólares de exportaciones con una ley que la vamos a sacar en poco tiempo? Que tenemos una cordillera, la misma que Chile y sin embargo exportamos el 10% solamente de minerales que exporta Chile. que tenemos el escaladero de pesca de los más que vienen de todo el mundo a prestar acá y nosotros no lo aprovechamos. Que tenemos el segundo yacimiento de gel gas del mundo. Tenemos las reservas de litio, casi el 50% de las reservas del mundo están acá. Tenemos una clase emprendedora que hasta en la política de la industria del conocimiento exporta por 6 mil millones de dólares y además tenemos un argentino que no había discutido los motivos si estuvo bien o estuvo mal pero que tienen un PBI entero fuera del sistema todavía viviendo acá. A mí no me cabe duda que debe destruirnos de decir que no servimos. Lo que tenemos que hacer con grandeza es ordenar estos recursos clarísimos para salir rápido de esta crisis. Bueno Bosco, te mando un abrazo enorme, te quiero mucho, te agradezco que estés siempre y que te necesitamos. Nunca cambiaste y eso solo voy a valorar toda mi vida. Gracias por estar ahí. Abrazo grande. Un fuerte abrazo. Hasta luego.